Dice, hola y bienvenidos a esta presentación. Esta es su invitación para explorar la hiper comunidad 2.0. Estamos aquí para mostrarle cómo puede obtener los increíbles beneficios al unirse a esta dinámica plataforma de membresías en Hyperverse, respaldada por el ecosistema digital más completo del mundo. El objetivo de esta presentación es mostrarle cómo puede ser recompensado a diario y aprender del ecosistema digital más completo y en constante evolución del mundo. Una cosa que nos tomamos muy en serio es nuestra adherencia al cumplimiento y hemos hecho todo lo posible para ser una empresa que cumple con las normas a nivel mundial. Para el beneficio y la sostenibilidad a largo plazo, apreciará la necesidad de cumplimiento. Aunque no es emocionante, es importante. Y si parece que las declaraciones y los descargos de responsabilidad son extensos, su paciencia será recompensada porque también llegaremos rápidamente a los increíbles beneficios de la membresía para usted. Con una gran oportunidad viene la responsabilidad de hacer lo correcto. Aprenderá sobre la importancia y la reputación en el mercado de nuestros propietarios y fundadores, su éxito estelar, la herencia que han construido y la base del conglomerado masivo de blockchain que se ha desarrollado. La comunidad a la que lo conectará su membresía es su puerta de entrada para beneficiarse de este ecosistema de blockchain. Si puede eliminar todas las distracciones, descubrirá algo poderoso en los próximos 25 a 30 minutos. Los siguientes avisos legales no son simplemente palabras en una página, sino que brindan un breve resumen del programa, una explicación rápida de cómo funciona, cómo se rige y lo que es más importante, cómo usted está protegido. Así que por favor escuche atentamente. La información aquí incluida se le proporciona en términos generales sin tener en cuenta su situación personal y financiera específica. Bajo ninguna circunstancia, esta presentación debe ser considerada como cualquier tipo de solicitud, inversión, asesoría legal o financiera. Al describir la membresía y la oportunidad de la hipercomunidad, el desempeño pasado no garantiza resultados futuros y es solo para fines informativos. La obtención de una membresía de la hipercomunidad le brinda acceso a beneficios tales como educación, acceso opcional a otros servicios y acceso al plan de recompensas diarias de la membresía que se proporciona a todos los miembros de la hipercomunidad. La obtención de una membresía implica un intercambio de una criptomoneda por la unidad de cuenta de la hipercomunidad llamada HU o Hyper Unit y no es una inversión. El acceso a otros productos y servicios opcionales puede estar sujeto a KYC y otros procesos de calificación separados y puede no estar disponible en todos los países. Cada membresía conlleva un beneficio específico y un marco de tiempo específico y vencerá según lo especificado. El acceso a la membresía se puede ampliar mediante la adquisición de membresías adicionales y separadas según su elección personal. La membresía de la hipercomunidad se basa en los mejores esfuerzos y como cualquier proyecto existe el riesgo de pérdida de fondos y recompensas. El mundo de las criptomonedas es altamente volátil, puede implicar un riesgo de pérdida y puede no ser adecuado para todas las personas. Los riesgos incluyen, pero no se limitan a riesgos comerciales y de mercado, riesgos de procesamiento de transacciones y sistemas, seguridad cibernética, riesgos regulatorios, fallas comerciales, errores cometidos por usted y otros. Las opiniones, datos de mercado y recomendaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La hipercomunidad busca mitigar el riesgo aceptando exclusivamente monedas estables basadas en USD que históricamente no han estado sujetas a la volatilidad del mercado que se encuentra con otras criptomonedas. No pretendemos que la membresía de la hipercomunidad sea un plan para hacerse rico rápidamente. No hay recomendación en esta presentación para adquirir ninguna membresía, producto o servicio. Usted toma sus propias decisiones en base a su propia toma de decisiones. Recomendamos que si no está seguro de alguna manera, busque el consejo de un profesional debidamente calificado. Su asistencia continua a esta reunión o una grabación de esta presentación más allá de este punto indica su aceptación de los términos anteriores. Veamos por qué muchas personas consideran unirse a la plataforma de membresía de la hipercomunidad. Está respaldada por una de las alianzas de blockchain más grandes del mundo, con más de siete años de desarrollo exitoso e innovador de grandes proyectos de tecnología blockchain y grandes activos de criptominería, incluyendo el Bitcoin. En Hypertech Group son expertos en finanzas descentralizadas y metaverso, en donde se tiene previsto que miles de millones de dólares irán a proyectos de calidad en la próxima década, creando grandes oportunidades. Hyperverse ha simplificado las finanzas descentralizadas en una hipercomunidad que nos permite a todos beneficiarnos de esta esperada migración masiva de valor, a través de educación, recompensas y nuevas oportunidades potenciales. Cualquier persona mayor de 18 años puede convertirse en miembro, comenzando con tan solo 400 USDT y con esa membresía apalancarse de la fortaleza y la experiencia de la alianza, como por ejemplo la oportunidad de generar recompensas diarias en su membresía. Nuestro fundador es Ryan Chu, nombrado Zijin Su al nacer. Ryan es el nombre que usa en inglés. Él es un visionario, un innovador, es uno de los principales mineros de Bitcoin desde el 2009 y además una leyenda del blockchain. Por supuesto que el éxito deja huellas. Él ha sido un inversionista ángel en 12 de las 20 principales criptomonedas de todos los tiempos. Es fundador y miembro de la junta directiva de Hcash, HyperDAO y Molecular Future. En el mundo de valores y acciones tradicional, ha sido uno de los primeros inversionistas y accionistas de varias empresas blockchain, cuyas acciones se cotizan en las bolsas de valores de Australia, Tokio y Nasdaq en Estados Unidos. Ryan Chu es fundador de Hyperverse y también de Collinstar Capital, así como inversionista ángel en más de 40 plataformas de intercambio de monedas digitales, conocidas como exchanges y además es dueño absoluto de los exchanges HOPE y COINW. También ha sido bautizado como el rey de las criptomonedas. Este no es un título que ganó fácilmente, es una señal de respeto y de la importancia que tiene dentro de las industrias de blockchain, moneda digital y finanzas descentralizadas. Como escucharás en breve, ahora también está liderando la industria blockchain hacia un nuevo mundo llamado metaverso. Nuestro presidente de la junta directiva es Sam Lee, un ciudadano australiano y un distinguido orador y apasionado del blockchain desde hace aproximadamente 10 años. Sam es cofundador de 16 centros de blockchain y tiene planes de abrir alrededor de 300 de ellos en todo el mundo. Los centros de blockchain son los primeros centros de conocimiento de blockchain sin fines de lucro del mundo. Sam es un orador y comentarista distinguido con mucha demanda en plataformas globales y canales mediáticos. Ha hablado en el Foro Económico Mundial, en las Naciones Unidas y en algunos de los principales medios noticiosos del mundo como BBC, CNN, Sky News, Forbes y Bloomberg. También ha sido nombrado el príncipe heredero del blockchain. Trabaja con empresas Fortune 500 como Amazon Web Services y Microsoft. Ahora presentamos a nuestro presidente de la ICPER comunidad, el señor Steven Reese Lewis. Steven ha pasado más de una década en la industria de la tecnología y las tecnofinanzas. Empezó su carrera como comerciante de derivados de Goldman Sachs y luego comenzó su propia empresa de desarrollo web que después vendió Adobe. Obtuvo casi 10 millones de dólares de inversionistas ángeles para lanzar una empresa de consultoría de soluciones basada en tecnología blockchain. Su sólido desempeño e impulso llamaron la atención de Hypertech Group y en octubre del 2020 Hypertech Group le compró su empresa y Steven se vino a trabajar al grupo. Después de varios roles dentro del grupo, fue ascendido a presidente de la hiper comunidad a fines del 2021. En este nuevo universo de beneficios, descubramos qué hay para todos nosotros. Principalmente hay educación, está nuestra Mars Academy, es una educación en blockchain, triptomoneda y finanzas descentralizadas de tres importantes universidades, incluidos podcast, artículos y videos, capacitaciones regulares en vivo y seminarios web impulsados por miembros. Por supuesto, ahora también aprenderás sobre el metaverso, los NFT y más. Todo en pequeñas porciones diseñados para aumentar tu conocimiento desde principiante hasta muy avanzado a cualquier velocidad que elijas participar. A través del sistema, aprendes, obtienes certificados y adquieres experiencia. En la plataforma de miembros que le interesa a mucha gente, recibirás una recompensa de membresía diaria de un mínimo del 0.3% en hiperunidades, también conocidas como HU. Muy parecidas a los puntos de lealtad de tarjetas de crédito, puntos de viajero frecuente o puntos de comprador frecuente. Muchos de ustedes ya tienen este tipo de sistemas de recompensas de membresía y a través de su banco o compañía de tarjetas de crédito o a través de su programa de lealtad de aerolíneas u hoteles o puntos de compra de los mercados. En esos sistemas típicos de recompensa puede usar sus puntos para, por ejemplo, reservar un boleto o puede tomar sus puntos de comprador frecuente y comprar algo bueno con ellos, lo que usted quiera. Bueno, aquí pasa lo mismo. Recibirá recompensas de membresía que podrá cambiar por otras criptomonedas o convertir a la moneda local de su país y hacer lo que usted quiera con esas recompensas. La Mars Academy, que habilitará y empoderará a nuestra creciente comunidad global, está disponible para todos nuestros miembros. Es una educación sobre blockchain y criptomonedas, como lo mencioné, de tres importantes universidades e incluye podcast, artículos y videos. También puede ser evaluado por su conocimiento a lo largo del camino y recibir certificados. Muchos miembros completan con orgullo este plan de estudios y estas evaluaciones. Si no lo ha notado, los que aprenden son los que lideran y se benefician antes que los demás. Los que aprenden son los ganadores del mundo, personas que entienden el poder del aprendizaje continuo. Los que aprenden son las personas que están un paso por delante de los demás. Hay una idea simple para el crecimiento personal. Es aprender, hacer y enseñar. Aprenda por sí mismo, es decir, a su propio ritmo, aplíquelo haciendo o practicando y sirva a los que le rodean compartiendo lo que ha aprendido. La membresía traerá recompensas sin importar en qué país viva. Para incentivar a los miembros a seguir siendo clientes leales y compartir la oportunidad de membresía de la hipercomunidad, los miembros reciben una recompensa de membresía diaria a través de lo que llamamos membresía 2.0 de la hipercomunidad. El beneficio de la membresía 2.0 de la hipercomunidad es que las recompensas pendientes otorgadas son cuatro veces más que el costo de adquisición de la membresía. El 0.3% de la adquisición de la membresía se otorgará diariamente hasta que las recompensas pendientes de la membresía se hayan liberado por completo. ¿Cómo funciona? Bueno, entra uno y salen cuatro. Es decir, usted adquiere una membresía de mil, le van a entregar a usted cuatro mil. Una membresía de diez mil, salen cuarenta mil. O sea que usted recibe mínimo el 0.3% diario hasta que usted haya cuadruplicado el costo de adquisición de su membresía. ¿Y qué pasa cuando tus recompensas pendientes han sido recibidas totalmente? Bueno, adquieres un nuevo paquete de membresía para continuar recibiendo recompensas o realizas nuevas recompras en múltiplos de 125 HU usando los fondos en su cuenta de recompensas para extender sus recompensas pendientes. Ahora tiene otra opción si lo desea. Puede aprovechar sus recompensas ganadas usándolas para recomprar una membresía directamente dentro de la plataforma sin tener que canjear y retirar las recompensas primero. Cada vez que reciba 125 HU o tenga 125 HU acumuladas, puede recomprar y agregar 500 HU a sus recompensas pendientes, ya que cada membresía continúa vigente hasta alcanzar el cuádruple de su valor. Puede canjear, puede convertir, puede retirar a cualquier hora los 365 días del año. Este es el sistema que se diferencia de cualquier otro club de recompensas de membresía en el mundo y realmente lo hace algo especial. Usted puede canjear y retirar sus recompensas ganadas en cualquier momento cuando tenga al menos 50 unidades. Intercambia sus HU por criptomonedas específicas mínimo 50 HU. Las mueve a exchanges establecidos y luego puede conservarlas o convertirlas a otras monedas digitales de su elección. O puede convertirlas y retirarlas a la moneda del país donde usted vive. De hecho, también puede enviar su moneda digital a una tarjeta de débito Visa o Mastercard para criptomonedas y utilizarla en más de 50 millones de puntos de venta en todo el mundo. Esta tarjeta no la ofrece Hyperverse, pero sí la puede adquirir en el exchange de HyperPay. Ahora, ¿cómo iniciar? Se registra como miembro usando un enlace de quien le haya invitado. Luego, para obtener su membresía, envía criptomoneda basada en USD, es decir, USDT, USDC o BUSD a su cuenta de miembro que se convierte a HU automáticamente. A partir de tan solo 400 HU, usted elige qué nivel de membresía desea adquirir. Todas las membresías son en múltiplos de 400. Podemos ayudarle si usted no tiene ese conocimiento en este momento. Luego, comienza a disfrutar de los múltiples beneficios de su membresía, lo que nos lleva a recibir recompensas todos los días. Luego, está la opción de compartir y acelerar sus recompensas. La premisa de esto es que es fácil de compartir, porque el 100% de nuestros miembros están recibiendo recompensas diariamente. Quiero dejar muy claro que compartir esta oportunidad es completamente opcional. No es requisito compartir para recibir recompensas diarias. Pero si lo hace, le damos la oportunidad de acelerar esas recompensas pendientes. Es decir, en lugar de recibir 0.3% diario, va a recibir más, lo que le llevará a cuadruplicar el valor de su membresía mucho más rápido. El 100% de nuestros miembros reciben recompensas diariamente. Hay dos tipos de recompensas que usted puede recibir como miembro de la hipercomunidad. Primero, recibirá recompensas todos los días al ser miembro activo de la hipercomunidad. Recuerde, mínimo el 0.3%. Segundo, puede recibir recompensas aceleradas todos los días por compartir esta oportunidad. Estas recompensas aceleradas se sumarán a su 0.3% diario. A la gente le encanta compartir grandes experiencias, sobre todo si el 100% de sus miembros son recompensados diariamente. Ahora, si desea recibir recompensas aceleradas, es decir, si desea recibir más del 0.3% diario, entonces debemos compartir con usted nuestro aviso legal sobre ingresos. Recuerde que esto es opcional. Hacemos todo lo posible para garantizar que representemos con precisión la membresía de la hipercomunidad, los beneficios de la membresía y el plan de recompensas aceleradas por referidos, también conocido como Hyperdrive. La parte Hyperdrive de la membresía de la hipercomunidad acelera la acumulación de HU como resultado de que un miembro comparte la oportunidad de membresía y los nuevos miembros reciben recompensas a través de la plataforma de membresía. De ninguna manera la hipercomunidad ofrece una comisión o recompensa financiera o un porcentaje pagadero por recomendar a un nuevo miembro de la comunidad. No hay garantías con respecto a los ingresos o recompensas de la oportunidad de membresía de la hipercomunidad. El plan básico de recompensas de membresía ofrece a los miembros una recompensa diaria, anticipada, basada en el valor de la membresía adquirida, se basa en el mejor esfuerzo y está sujeto a cambios en cualquier momento. Cualquier descripción de recompensas potenciales hecha en esta presentación solo puede describir el plan de membresía de la hipercomunidad en sí mismo. Los términos de servicio de la hipercomunidad y los requisitos reglamentarios incluyen la prohibición específica de que los miembros o presentadores hagan afirmaciones de ingresos de ningún tipo, ya que tal puede considerarse como una asesoría. Los ejemplos utilizados pueden mostrar resultados excepcionales que no se aplican al miembro promedio y no pretenden representar o garantizar que alguien logrará los mismos resultados o resultados similares. Los ingresos, las recompensas o los niveles de rango y los logros dependen de las habilidades comerciales, la ambición, el tiempo, el compromiso, la experiencia, la actividad y los factores demográficos del miembro individual. Como con cualquier negocio, sus resultados pueden variar. El uso de nuestra información, productos y servicios debe basarse en su propia toma de decisiones y acepta que nuestra empresa no es responsable del éxito o fracaso de su negocio que esté directa o indirectamente relacionado con la adquisición y el uso de nuestra membresía, información, plan de referencia, productos o servicios. Existen tres tipos de recompensas aceleradas. Las recompensas uninivel, las recompensas VIP y las recompensas globales. Veamos cada una de ellas. Primero, las recompensas uninivel. Estas se reciben diariamente, todos los días, los siete días de la semana. Recibirá hasta 20 niveles de recompensas aceleradas en función de las recompensas diarias de su equipo. Refiera a 20 nuevos miembros para desbloquear 20 niveles. Primero, observe lo que esto no es. No recibe comisiones por referir a otros o formar un equipo. Obtiene sus propias recompensas de manera acelerada. Esto es único. Observe qué es esto y cómo funciona. Usted desbloquea cada nivel con un referido personal. Su primer referido personal abrirá el nivel uno, que es una recompensa acelerada del 20% en ese nivel. Ahora, recomiende a una segunda persona y desbloqueará de por vida el nivel número dos con recompensas aceleradas del 15% para usted. Y así sucesivamente a medida que desarrolla su comunidad introduciendo su tercera persona y desbloqueando el nivel tres con la posibilidad de desbloquear hasta 20 niveles potenciales de recompensas aceleradas. Si desea desbloquear totalmente este generoso plan de recompensas, refiera a 20 miembros como mínimo. Es probable que algunos de esos 20 miembros también refieran a otros, con lo que su equipo crece y sus recompensas se aceleran más. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, sus líneas descendentes directas ganan un total de 100,000 HU por día. Recibirá 20,000. Usted recibirá 20,000 HU por día o el 20% de esas ganancias. Además, del 1 al 15% de los niveles 2 al 20, una vez que califique con suficientes referencias directas. Así que imagine generar recompensas aceleradas a partir de las recompensas recibidas por decenas, cientos o incluso miles de miembros en su comunidad Hyperverse. La segunda recompensa se llama Recompensa VIP. Si usted es ambicioso y tiene ganas de triunfar, esto es para usted. También esta recompensa se recibe los siete días de la semana y se basa en el total de membresías de equipo obtenidas. Pero con una condición, se excluye su membresía personal y su grupo principal, es decir, el grupo más grande, el de mayor volumen. Ahora, ¿cómo funciona? Digamos que Juan y María son su equipo principal. Todos los demás equipos y todos los demás miembros a los que ayude a construir su comunidad contarán como sus equipos secundarios. A ver, cuando los equipos secundarios combinados alcancen los 50,000 HU en total de membresías obtenidas con la empresa, se considerará que ha alcanzado el rango de experto y recibirá el 1% adicional a la recompensa uninivel. Mantendrá ese rango de por vida hasta que suba a la escalera y alcance el rango de profesional con un total de 125,000 HU y un 2% adicional. Estos rangos continúan hasta alcanzar 5 millones de HU, en cuyo momento se convierte en VIP 5 estrellas y puede recibir hasta un 12% adicional. Veamos este, veamos este ejemplo. Aquí está usted, este, en el ejemplo le dije Juan y María es su grupo más fuerte, ese grupo se excluye, se suman todos los demás miembros de su organización, en este ejemplo grupo B, grupo C, cada uno de ellos tiene 2.5 millones de HU en ventas, sumamos estos dos, nos da 5 millones, entonces 5 millones de HU equivale a un VIP de 5 estrellas. Recompensas diarias estimadas, ese es un estimado 40,000, el 12% de 40,000 son 4,800 HU por día. Imagine usted por día esta cantidad distribuida para usted y su equipo. Para aquellos de ustedes expertos en planes de compensación, esta bonificación de recompensa se conoce como bono codificado por volumen de ventas vitalicio. Bono codificado por volumen de ventas vitalicio. Eso simplemente significa que su volumen de membresía siempre se acumulará de manera positiva a medida que hace crecer su comunidad. Nunca se restablecerá a cero. Al igual que con las recompensas comunitarias que analizamos anteriormente, estas recompensas VIP simplemente aceleran sus propias recompensas a su valor cuádruple. Si usted es un VIP de 5 estrellas, lo más probable es que tenga personas de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas y 4 estrellas en su equipo. Usted con 5 estrellas tiene derecho a recompensas aceleradas de hasta el 12%. Su miembro de equipo de 2 estrellas obtiene el 6%. Así que usted también obtiene el 6%. Cuando una línea descendente tiene el mismo rango VIP 5 que usted, obtendrá el 1% de las recompensas diarias de su equipo como recompensas VIP. A medida que ayuda a su comunidad a subir de rango y tener éxito aquí, las bonificaciones son muy, muy gratificantes. Puede desbloquear niveles ilimitados más allá de 20 hasta el infinito, de hecho, con la recompensa VIP. Esto es muy emocionante. Cuando lo entiende bien, el bono codificado significa que paga un total del 12% en recompensas aceleradas y lo paga hasta el infinito. Mucho, mucho más fuerte que son los 20 niveles. Aquí no hay trampas ni candados. Aquí tenemos la diferencia de recompensas pasivas y recompensas aceleradas. Las recompensas pasivas es lo que usted recibe de su propia membresía. El 100% de lo que usted recibe, ese 0.3%, usted lo puede retirar todos los días. Cada vez que tenga mínimo 50 HU, los puede retirar. Las recompensas aceleradas son las recompensas que usted recibe por hacer, por crear una estructura, una organización de referidos. Lo que usted recibe de esas recompensas aceleradas, el 80% lo puede retirar todos los días. El 20% de sus recompensas aceleradas se asignan automáticamente a su cuenta certificada y se pueden usar para comprar una cantidad de X de productos o servicios que se ofrecen a los miembros de la hiper comunidad. O sea, con estas dos primeras partes de nuestras recompensas aceleradas, viene nuestra recompensa final, la recompensa global, que a mí me encanta, que se recibe mensualmente el día 4 de cada mes o alrededor de esa fecha. El 4% de todas las membresías globales se dividen entre aquellos que califican en el nivel VIP y superior. Veamos este ejemplo. La empresa recibe 100 millones de HU en ventas de membresía, por lo que el 4% que equivale a 4 millones de HU se divide entre los miembros calificados que son VIP 2 y superiores. Por eso hay que llegar a VIP 2 pronto, rápido. La cantidad recibida depende del volumen de membresía de su nuevo equipo y cuántos otros califican para la recompensa global. Tres recompensas muy generosas puestas sobre la mesa por el señor Ryan Shue y Sam Lee como parte de la construcción de la hiper comunidad. Están ahí para aquellos que quieren ayudar a hacer crecer globalmente esta enorme comunidad de blockchain. Ahora, aquí tenemos el ejemplo donde si tú eres VIP 3 para recibir estas recompensas globales, cualquier grupo que sea que tenga un VIP 2 en adelante, ese no cuenta para las recompensas globales. Solo las estructuras, las líneas o los equipos que no cuenten con un VIP 2, o sea, hasta VIP 1 recibes esas recompensas. Aquí dice, su parte de las recompensas globales dependerá del nuevo volumen total de miembros que no sean VIP 2 en su equipo. Bien, solo para recapitular, su membresía en la hiper comunidad le da derecho a educación de blockchain de nivel universitario y acceso a nuestro exclusivo programa de recompensas de membresía, donde el 100% de nuestros miembros activos reciben recompensas todos los días y verdaderamente esperamos que se una a nosotros. Nos complace informarle que la hiper comunidad es una comunidad dinámica y vibrante dedicada a ayudarle en cada paso del camino. Ya sea que sea un miembro pasivo o elija acelerar sus recompensas diarias al compartir esta oportunidad de membresía. Dentro de la EPUR comunidad tenemos nuestra capacitación y presentaciones vía Zoom, globales, corporativas, son a diario y están disponibles en múltiples usos horarios y en varios idiomas. Consulte a la persona que le invito para obtener más detalle de cómo ser parte de nuestra comunidad desde hoy mismo. Esto es Hyperverse y la hiper comunidad, donde los sueños se hacen realidad. Conviértase en un profesional del arte de la invitación y deje que las presentaciones como esta hagan el trabajo pesado por usted. Felicidades por estar aquí y darse el tiempo de escuchar esta maravillosa oportunidad. A continuación, iniciaremos un espacio para preguntas y respuestas, pero antes, un breve recordatorio. Este tiempo es principalmente para que nuestros invitados hagan preguntas sobre la presentación. Recuerde que la hiper comunidad implica una membresía y no es una inversión. Cualquier pregunta que utilice términos como inversión, interés compuesto, retorno de inversión, etc. no será respondida. Recuerde que la membresía de la hiper comunidad no trata en absoluto con moneda fiduciaria. Para obtener una membresía, cambia una criptomoneda basada en USD por la unidad de cuenta Hyper, también conocida como HU. Este es un intercambio de un activo por otro, no una compra. Si ese tipo de proceso es nuevo para usted, no dude en hacer preguntas y la persona que lo invitó también podrá ayudarlo. Para los miembros, por favor recuerde no realizar declaraciones de ingresos de ningún tipo. Además, sin exageración del plan de recompensas, no puede discutir las ganancias ni inferir que un posible miembro ganará un mínimo determinado. Tampoco se permiten declaraciones de estilo de vida o cambios de trabajo que infieran un cierto nivel de ingresos o un estilo de vida mejorado como resultado de la membresía. Si hace una declaración de ingresos, será interrumpido y no se le permitirá continuar hablando. Miembros, mantenga los testimonios en un máximo de dos minutos. No hay necesidad de repetir la presentación. Además, recuerde que estas presentaciones son para miembros potenciales. Esta no es una llamada técnica ni de capacitación. Así que manténgase enfocado en brindar valor a nuestros invitados. Para miembros potenciales, tenga en cuenta que los testimonios de los miembros no son típicos. Reflejan la experiencia de esa persona, pero como nuestro invitado, siéntase libre de aclarar cualquier cosa que aún no esté clara para usted. Con esas pautas, iniciemos con las preguntas.